Chefén, nos vamos Chefén, gracias Gracias Chefén Gracias Perú Estéreo Gracias amigos Ritucho Cuanto no tú Gracias mi hermano, gracias Anda a decirle a tu mamá Que traiga el agua caliente Que voy a matar la guagua Que hace el pollo caliente Dile a la guagua papá Porque la guagua se va Dile a la guagua papá Porque la guagua se va Mi taita con su escopeta Conmigo fue el monte adentro Mi taita con su escopeta Conmigo fue el monte adentro Soñando matar una guagua Era para brisa en el viento Soñando matar una guagua Era para brisa en el viento Sigue la guagua papá Porque la guagua se va Sigue la guagua papá Porque la guagua se va ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Agárrenme la guagua! ¡Dice! Y para todos los pecadores del Perú ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias, Chepin! ¡Hemos pasado! ¡Qué día de día de hoy! ¡Hemos pasado espectacular, Chepin! ¡Ahí sí! Comprende que es un pecado nuestro amor Que existe una barrera entre los dos Por más que nos juremos Por más que nos amemos Nunca tendremos la bendición de Dios ¡Ay! ¡Qué será de mí! Si un día me faltarás Mi pobre corazón Ya no resistirás Mi vida no será Dichosa sin tu amor Sin ti no encontraré felicidad El sol no brillará La luna llegará Envuelto moriré en la oscuridad ¡Ahí! ¡Ey! ¡Para Marcos Valle! ¡Salud! ¡Ven! ¡Salud! ¡Ey! Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé De adorarte Me cansé Me cansé Me cansé De adorarte Me cansé Me cansé De adorarte ¡Ay cariño! Cada paso que doy Cuando me alejo de ti ¡Ay mi cielo! Y cada paso que doy Cuando me alejo de ti Te deseo Que seas muy feliz Aunque tengas que sufrir Por ti mi amor Te deseo Que seas muy feliz Aunque tengas que sufrir Por ti mi amor Y la mano para arriba Con las palmas arriba Chepey Chepey Con la mano para arriba ¡Gracias Chepey! Por tanto cariño Solito por el mundo Solito En busca de un amor ¡Una gracias Chepey! ¡Oye! ¡Chepey! ¡Chepey! Solo estoy tomando Recordando un amor Que no puedo olvidar Tomando más licor Mi pobre corazón Muere de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Y yo creí en su amor Ella me traicionó Y ya no soy tú Me consuela mi botella Oye gato ¡Gracias Chepey! ¡Gracias Chepey! ¡Ay no! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Chepey! Si te vas Te lo agradezco Sin ti me siento feliz ¿Para qué perder el tiempo? No sé qué esperas de mí Si te vas Te lo agradezco Ay Dios Se acuerda de mí Ahora solito y contento ¡Qué bueno es vivir así! Si te vas Te lo agradezco ¡Gracias Chepey! ¡Gracias Chepey! ¡Adiós! ¡Ay Dios se acuerda de mí! Ahora solito y contento Te vuelves vivir así ¡Gracias Chepey! Si te vas Te lo agradezco ¡Gracias Chepey! ¡Gracias Chepey! ¡Ay Dios se acuerda de mí! Ahora solito y contento ¡Qué bueno es vivir así! ¡Gracias Chepey! ¡Gracias Chepey! ¡Gracias Chepey! ¡Gracias Chepey!